El siglo X proviene de antiguos arrecifes de coral, o de antiguos arrecifes, ¿sí? Se quedaban enterrados todos esos organismos marinos, se sedimentaba, se compactaba, y quedaban huecos, y bueno, a través del paso de los miles de años y la presión, esos huecos se iban infiltrando de agua con los minerales, y acababa formando el sílex. Un dato curioso que mucha gente no lo sabe, pero tiene una procedencia curiosa. ¿Sabéis lo que más me gusta del desierto? Su silencio. Mirad qué huesos más chulos, mirad qué huesos más chulos acabo de encontrar. Esto es la costilla de un camello. Podría ser una espada perfectamente. Y bueno, esto puede ser de una pata. No creo que sean suficientemente consistentes, pero creo que puedo intentar utilizarlos, a ver qué tal, a ver si hacen algo o qué. Rompe, rompe. Bueno, que el cristal también lleva mucho tiempo a la intemperie y tal, entonces... Y que se me rompe todo, si ya lo sabéis, si ya lo sabéis, si ya lo sabéis, que se me rompe todo. Claro, como tiene ese punto intermedio de dureza... Ops, ¿qué ha pasado aquí? Esto ya sería mucho rizar el rizo. Señor, dame paciencia. ¡Pero dámela ya! Venga. Vamos bien. Vamos bien. No vamos mal del todo. Podemos seguir entrándole un poquito a las escamas. Que se vea bonito luego. Tengo que seguir reduciendo un poco. Debería hacerlo por presión. Para asegurarme de no romperla. Así vamos. Así vamos. Damos un poco de presión, a ver. Y en este momento, pues es momento de darle al filo. No sé con qué lo harían los antiguos, pero... Ya os digo que era algo súper pequeñito y súper afilado. Puedo seguir. Puedo seguir dándole, quitándole, adelgazándole, reduciéndolo. Como siempre. O puedo dejarlo aquí. Decir... Oye, que ya está. Y que digan que soy malo. Y ya está. No me importa. Si es que lo soy. Pero... Cuando llevo el mismo tiempo que llevan ellos haciéndolo. Si no lo hago igual que ellos, entonces ya sí que me pueden decir que soy malo. Ahora mismo... Estoy en prácticas. Con oasis incluido. Ahí está mi Pegaso. Me lleva a cualquier sitio. Allá donde quiera ir. No necesito carreteras. Ya sabéis. Cuando queráis pasaros por mi canal. Echadle un vistazo. Que tengo vídeos muy chulos. Así que... No os lo perdáis. Por lo menos echarle un vistazo. Y pensaros en suscribiros. Y nada. Pues seguiremos probando. Y seguiremos haciendo... Más tallalítica. Así que... Como siempre digo... Hasta pronto. Cuidarse mucho.